Muy buenas tardes, siendo martes 16 de mayo del 2017, les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terrenos negativos, así que el índice de Sampi de VL Pro Select bajó en 1,06% y cerró en 414,79 puntos, mientras que los demás índices presentaron el siguiente desempeño. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado de la jornada de hoy fue de 56.524.840 soles, siendo la acción más negociada de la cesión, la de Volcan, compañía minera, con un total de 7.628.010 soles. El precio de los metales básicos tuvo un comportamiento positivo el día de hoy al cierre de las 4 de la tarde. Respecto a los metales preciosos e industriales, tenemos a continuación las siguientes cotizaciones. Los metales preciosos avanzaban luego de que un reporte señalara que el presidente Trump divulgó información clasificada a la diplomacia rusa. Por su parte, el plomo cayó a su nivel más bajo desde el mes de enero en un contexto de crecientes preocupaciones sobre la demanda china tras débiles datos económicos. Asimismo, el dólar se debilitaba por cuarta jornada consecutiva, según el índice de XY, impulsando la demanda de metales base como el cobre. Pasando a otro tema, no olviden que el próximo 12 de junio iniciamos el curso de Especialización, Prevención y Gestión de Riesgo de Lavado de Activos, donde le mostraremos al participante las principales definiciones, modalidades, así como las entidades que previenen el delito de lavado de activos. Para mayor información pueden ingresar a www.bursen.com.p Bueno, eso es todo por hoy. Si desean mayor información, la encuentran en nuestra página web en www.bubl.com.p Y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Los esperamos el día de mañana. Gracias por ver el video.